La relación cultural y futbol ha cambiado en los últimos tiempos. Ya no tienes que pedir perdón ni permiso por hablar de fútbol ni hablar desde el punto de vista cultural, incluso desde tribunas en periódicos. Se ha hecho mucho más amable, entre otras cosas porque la cultura ya aceptó a las emociones como parte de su universo. Y ahí entró desde la gastronomía hasta el fútbol. ¿Qué es lo que se puede hacer? Talde femeninoak daude, talde femeninoak egoteco aukera dagoelako. Femenino es atendu den, esan de zaket trans, esan de zaket masculinoaz den edozein alzino. Hora inbada dagoelako horretarako tokia, baina horrek estu, esan nahi, horain arte egon estenik. Horain arte egon estena aukera da. Hala eren dino, asko geraten zegoediteko. Psicológicamente todavía es como un campo por explorar el fútbol, en cómo llegar al jugador para que esté más fuerte o más motivado o al grupo. Yo creo que ahí es donde todavía yo no sé cómo se hará y lo dejo ahí en el aire para ir a coger el testigo. Ni gustos, conturatzen ari garelako apurka-apurka futbolat, Akirola horroar dala izaera ereikitzeko modu bat. Plazan txikitatik futbolera jolaztea, gerorilla biakatzen da jokoa, es jolaza. Baina lagunekin harremantzeko modu bat ere bada, eta mugarik jartzen estuena. ¿Qué dos otras cosas necesita un buen entrenador? Un buen delantero. Un buen portero. Gracias.